y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo video de overwatch vamos a estrenar esta hermosa skin que tenemos aquí de fondo la skin de mercy de la doctora sigler vale ya estoy buscando partida para optimizar el tiempo y vamos a estrenar esta hermosa skin de doctora sigler la verdad es que se ve muy muy bien mercy con esta skin la verdad es que me encanta me encanta me gusta esto de los eventos y que las esquinas ahora sean legendarias en lugar de simplemente skin épica así que eso está mejor eso está mejor así que vamos a ver qué tal nos va en esta primera partida primera partida del día primera partida de todo tengo el res que los miseria que los miseria que los miseria que los miseria ahí está tengo a éste muy buena aniquílado la carga la carga que se ha metido tenemos un lucio estoy curando lo máximo que puedo detrás del equipo enemigo la verdad es que no es bueno pero estamos bien estamos bien tratamos un poquito en llegar porque a fin de cuentas no aleatamos demasiado el equipo que era demasiado tengo ulti venga con calma buenísima macri buenísima quién es un buen macri y quién es un buen macri curamos damos daño aquí venga venga con calma por qué se apetece de atrás no lo entiendo lo peor es que me tira todo a mí Es lo peor Para atrás Buenísima Hanso Tengo Tengo aquí también Perfecto ¡Había una mina ahí! ¡Había una mina ahí! Oh shit Fuck ¿Por qué me casan tanto? ¿Qué onda? Ni al Lucio Ni al Lucio que por lo general Honestamente la partida está bastante tranquila Vamos a revivir al Macri Estoy bastante concentrado Simplemente no sé Tenía full no Macri no te reviví para eso Como que no sé Como que están todos como a su bola Deja eso ahí, no molesta a nadie Moira 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 de peso Moira de peso Moira de peso Arriba de nosotros, ¿no? Sí Es que no sé, yo no entiendo Como que La partida es como muy extraña Honestamente ¿No la sienten así? Yo la siento así Bastante extraña Bastante no sé Como que Nooo Eh no Moira de peso Hace su trabajo Loz... Que no 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 Cuídese No Quédese ¿Digas? Es que es muy extraña esta partida Uy, que partida más extraña para empezar La siento como super rara, super, no sé Quieren asomarse Ven aquí, vengo Ya estoy asegurando otra vez El tipo está más pesado que cualquier otra cosa, enserio Tengo, 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 hago lo que puedo, hago lo que puedo, hago lo que puedo, hago lo que puedo Vale, vale, vale La carga, la carga, la carga, la carga Eso es Venga Hay que moverla un montón todavía Qué extraña esta partida, enserio Qué partida más rara ¿No la encuentran así? Lo he conseguido, es súper extraña Venga Por favor ¿Qué quieres que haga? Venga Venga, tú eres contra el de D.Va Destruyela Eso es Eso es Eso es Venga Así me gusta más Así me gusta más ¿Qué trae para llegar alguien? Llegó alguien una vez Van a volver ¿Lo ven? Así que ¿Qué más? Tengo, 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 tengo Venga 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 Rai, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, compadre Tú tranquila Bájale las pasiones Bájale las pasiones Por favor No voy a revivir, se va a grie, eh Era un suicidio Se murió por pushear, ¿le gusta pushear? No sé por qué a la gente le encanta pushear, no, 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 yo no comparto esa sensación Buenísima aquí, polo, hicieron pedazos ¡Ay, la Moira, boludo! Las Moira no se, no sé si se se dijeron cuenta de que la Moira, simplemente dirigía sus rayos con la, solamente se vi Uy, uy, no trago así Los héroes nunca mueren Vale, oh, perfecto Perfecto Estúpido ¿Por qué tanto foco hacia mí, güey? Simplemente era una Una, una Una mercy, güey Tampoco era para tanto Y a ti por las barritas ¿Qué te pones, casi? No, 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 no No, 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 no Mira eso, qué lindo La gente me quiere, güey La gente me quiere Obviamente va a volver Odio a los lúcios, en serio Me cae el mal Venga Vamos a un Genji ahí Esperamos aquí Vamos a Itama Que le encanta Buenísima Que se lo merece Se lo merece por Pendejo No hay nadie a quien volar No hay nadie a quien volar Asómense, me cago en la puta Buro, tanto como foco Buenísimo La Ana tiene que estar curando más que yo Cuidado Cuidado ahí Muy buena la Ana Que pega una Unas granadas Buenísimas Buenísima, equipo Ahora alcancé a revivir Estaba muy concentrado en mantener a los demás Buenísima Es que el lúcio es contín No, va, sumate, sumate Ven aquí, ven aquí Ay, seguro tenías que sumarte un piquitín ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se dan cuenta de que todo el equipo está pusheando ¿Por qué pushean? ¿Por qué pushean? Hay que mover la carga Pushean, se olvidan de todo Matan a los soportes atrás No hay nadie que los cubre Los destruyen adelante No pushean No pushean No ganan nada Pierden por completo Pierden Ahora me dejan solo De nuevo De nuevo De nuevo Esta es la mierda Yo también Negro Aquí ya estamos ¿Aquí? ¿Por ese push? Por ese push Ya nos están destruyendo ahora No había que pushar No había que pushar Tengo Tengo Si es que los tengo como puedo Boludo Lo están destruyendo Lo aniquilan Lo aniquilan Zarya quiero curarte a ti No lo sé más 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 adentro porque es que si no 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 hay forma es que no hay forma no hay forma lo aniquilan a todos los aniquilan por favor un macri un macri es tan difícil tener un macri mira mira cómo nos están destruyendo venga por favor por favor pero avancemos gracias tenemos un macri no sé que tenemos que haberlo tenido hace media puta hora hace media puta hora increíble weón tanto rato aquí tanto rato pusiéndonos aquí la base como weón como son tan como bueno les juro que estaba a punto de cambiarme a moira y mandar a la mierda todo todo porque es que no ahora nos van a destruir aquí porque no es que no es que no hay forma no hay forma maten al hanzo maten a alguien por favor en serio no hay maldita forma dejen de estar ahí dejen de morir es que mira boludo es que mira nos pushean hacen lo que quieren me va a dar una me va a dar una hicimos calling por favor flu brillita flu brillita es muy fácil buenísima Por favor Ven aquí Ven a que te cure Increíble Increíble Muere estúpido También estúpida Manga de imbéciles Cuando digo que odio los mails No es broma En serio me caen mal Los jugadores del uso ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó Genji? No No les voy a dar este beneficio ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Largo de aquí Largo de aquí No, no Dios mío Es que en serio ¿Cómo va a ser parranto? ¿Cómo va a ser parranto? ¿Cómo era tan difícil? Salir de ahí Que se comían Todo Se comían Todo 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 se lo comían Increíble Yo no entiendo Gente Gente Voy a dejar esto hasta acá Antes de estresarme más Estrenada queda la skin de Mercy Con un plus de Moira Porque es que Si no no había forma Estres de ahí Créanme Si no no había forma De ganar esa partida Si no era cambiando Sin más Espero que os haya gustado Este video Grabe como 5 partidas Voy a ver Que dejo Y Sin más La skin Está hermosa Está hasta el 2 de Diciembre Más o menos Bueno La primera semanita De Diciembre Está Así que todavía La pueden conseguir Simplemente ganando Sus 9 partiditas No hay Pueden hacerlo junto Con los del Arcade Y sacan todo junto Es bastante bueno Bastante interesante Hacerlo así Y Nos estaríamos viendo La próxima pasión Con otro video De Overwatch Siguiendo estrenando La skin de Halloween Que bueno Me tardo un kilo Haciendo Gracias por ver Y por acompañarme Y nos vemos En la próxima pasión Con más Overwatch Hasta la próxima Y adiós Jip Fuera